Hemos lanzado la recuperación de muchísimos espacios públicos, de plazas. Las plazas vienen a ser como los primos hermanos menores a los parques que vamos a hacer en el departamento de Chimpa. ¿Por qué te digo esto? Porque en el barrio de Los Pinos hemos conseguido un terreno en conjunto con el IPB para construir un nuevo parque a partir del año que viene. El parque tiene que ver con volver a encontrar a la familia en ese lugar, que se vuelva a reencontrar, que se reconstruya ese vínculo entre la familia, entre la sociedad, entre los más pequeños que puedan tener un lugar donde jugar, un derecho que no se le puede negar a ningún niño y que puedan tener ese lugar. Y así hemos empezado a construir una nueva sociedad en el departamento de Chimpa, con una gran apertura hacia la obra pública que mejora la calidad de vida de todos nuestros vecinos, que a Chimpa lo pone en un lugar muy importante, en la provincia de San Juan. Por otro lado, la recuperación de los espacios públicos, más allá de generar trabajo, también se mueve la economía en la mayor cantidad posible de falleterías del departamento, la arenera, el ripio, bueno, y todo lo que significa los materiales de construcción. Y bueno, vos pasas por un lado y cuando vos ves que hay cacos amarillos te pone feliz, porque hay gente trabajando, le llamamos al parque a la zona oeste, ver qué nombres le vamos a colocar con los vecinos, vamos a hacer un trabajo ahí para ver qué opinan. Es un parque muy moderno, se va a caracterizar por la cantidad de juegos para niños que van a tener. Hemos comprado juegos para 50 plazas del departamento, ya los tenemos, y una gran cantidad van a estar destinados al parque. Por otro lado, se caracteriza por un gran playón deportivo, para la sana práctica del handball, de voley, del deporte adaptado, de básquet, y un lugar de recreación para la familia, para los más pequeños, para los abuelos, un sector de lectura, iluminación nueva, lámparas ornamentales. El proyecto es muy lindo porque abarca dos barrios que estaban un poco desunidos por una sequía que los dividía. Entonces, este sector quería una cosa, este sector quería otra, y había una discusión interna. Entonces, en esa sequía que los dividía, lo que hice fue profundizar la sequía, mejorarla, y a través de ella, mantenerla, pero unificar los dos sectores. Que sea esa sequía que los desunía un marco de unión. Y esa unión lo da el parque y lo que va a ser el complejo deportivo, que unifica a todo el sector, manteniendo esas viejas diferencias, pero construyendo un gran puente, que es el parque, sobre ese sector, para poder unificar a toda la sociedad de ese sector de nuestro departamento.